2020 Super Dragon Ball Heroes Big Bang Mission Hancock Omechikabura Hancock Ketsenhen Se viene por fin la nueva saga y segunda temporada de Dragon Ball Heroes para el mes de marzo y también un nuevo capítulo especial de Dragon Ball Heroes para el mes de febrero de hecho estamos a solo unos pocos días de entrar en el mes de febrero y seguramente el trailer oficial sería revelado durante los primeros días como recordatorio en febrero tendríamos el capítulo especial que nos narrará la historia completa o casi completa del arco del reino demoníaco oscuro una de las sagas más emblemáticas que tiene Dragon Ball Heroes en el videojuego y en el manga pero que no tenía un anime promocional hasta recién dentro de unos días más este episodio especial servirá para comprender de qué trata el reino demonio conoceremos a los patrulleros Zeno aunque previamente ya conocíamos a Goku y Vegeta Zeno porque estuvieron en el anime promocional de Dragon Ball Heroes Universe Mission sin embargo ahora expandiríamos este universo conociendo por ejemplo a Goten Zeno Gohan Zeno Pan Zeno e incluso a los villanos siendo el más importante y poderoso Mechikabura de quien te hablé en algún video anterior pero en fin tras concluir con este capítulo especial de febrero finalmente en marzo arrancaría la verdadera nueva saga de Dragon Ball Heroes cuyo nombre será Big Bang Mission este nuevo arco tal cual se confirmó en el final del anime promocional será la continuación directa de estos eventos es decir veríamos qué sucedió después de la muerte de Hertz no sabemos si empezará todo de nuevo desde un capítulo 1 algo así como Dragon Ball Heroes temporada 2 capítulo 1 o simplemente seguirá la secuencia de los demás capítulos es decir ahora tocaría el capítulo número 20 continuando después del 19 ya que en realidad este sería el tercer arco de Dragon Ball Heroes el primero fue Dragon Ball Heroes saga del planeta prisión que ocupó los capítulos 1 al 6 después se estrenó el segundo arco Dragon Ball Heroes Conflicto Universal que ocupó los capítulos 7 al 19 y ahora se estrenará el tercer arco Dragon Ball Heroes Big Bang Mission o Misión del Big Bang Universal que bien podría arrancar desde un capítulo número 20 pero bueno ya veremos qué sucede de todos modos no falta mucho para su estreno una pregunta que muchos se han estado haciendo pero es qué pasó con los villanos que formaron el conflicto universal estos villanos aparecieron en el final del episodio número 6 cuyo líder lógicamente eventualmente fue Hertz pues bien el episodio número 20 o el número 1 de la siguiente temporada claramente nos revelará qué sucedió con ellos si están vivos si de verdad se murieron o si algunos sobrevivieron ya lo veremos pero gracias al manga puedo darte a conocer cuál es la situación actual de los secuaces de Hertz así que si quieres saber qué pasó con estos secuaces qué pasó con Kamba Kamioren Zamasu Lax e incluso el mismo Hertz pues adelante vamos con el vídeo primero Kamba el Saiyajin maligno en el anime lo vimos luchar contra Golden Metal Cooler en un lugar lejano que en el manga se revela que fue una batalla en el universo número 3 Kamba en el anime yo creo que no ha muerto si bien Golden Metal Cooler lo dejó totalmente herido esto no necesariamente implica su muerte así que yo creo que sí seguiríamos viendo a Kamba en la próxima temporada ya que hay muchos misterios que resolver respecto a este personaje más aún porque es un Saiyajin de la antigüedad quien se enfrentó eventualmente contra el primer Saiyajin dios y parece que fue derrotado por este pues le tiene mucha cólera cuando ve un Super Saiyajin dios ante sus ojos por eso reaccionó con ira cuando vio a Goku convertirse en uno mientras tanto el Kamba del manga está prácticamente muerto Golden Metal Cooler en el manga es mucho más cruel de lo que fue en el anime aquí Cooler no solo masacra a Kamba le destroza gran parte del cuerpo y Kamba no tiene la oportunidad de regenerarse como lo haría un personaje como Picoro o algún otro guerrero y para rematarlo Cooler rostiza a Kamba quemándolo hasta dejarlo tirado en el suelo yo creo que Kamba después de esto prácticamente si ha muerto completamente en el manga otro personaje son Kamin y Oren los ufuros del sexto universo estos claramente murieron en el anime al convertirse en Kamioren fueron derrotados previamente por Goku Ultra Instinto pero Hertz terminó erradicándolos por completo mencionando que tan solo fueron usados para los fines de Hertz y en el manga la situación es similar salvo que Kamioren es derrotado por Jiren quien lo acaba fácilmente luego sigue Lax la guerrera del cristal ella en el anime fue derrotada eventualmente aunque no se dejen claro si murió o sobrevivió por lo que es un personaje que tiene la mayor probabilidad de continuar en la siguiente temporada en el manga ella sigue totalmente viva y sigue incluso ayudando a Hertz pese a que Gogeta ya acaba de aparecer luego figura Zamasu pues este villano si definitivamente está completamente muerto sería traicionado por Hertz eventualmente pues es importante destacar que sus intereses no coinciden en lo absoluto por una parte Hertz quería erradicar a todos los dioses en especial a Zenosama y así liberar a los humanos de las deidades mientras que Zamasu quería todo lo contrario eliminar a todos los humanos que ensucian el mundo para así dejar únicamente con vida a las deidades y por último Hertz pues creo que con él no hay mucho que agregar en el anime murió con un final trágico confesando su admiración ante Gogeta y los mortales que luchan por salir adelante y mencionándole que su única intención era acabar con las deidades muchos de nosotros analizamos sus palabras y pues puede que Hertz haya tenido algo de razón acerca de Zenosama quien es un tirano cuyo abrumador poder pone en peligro a todo el mundo en el manga aún no podemos saber qué sucederá con Hertz porque recién ha entrado en combate contra Gogeta así que ya veremos si su final será idéntico al anime o logra tener alguna posibilidad de supervivencia aunque realmente lo dudo mucho y bueno básicamente estas serían las novedades respecto a Dragon Ball Heroes pronto estaríamos recibiendo más novedades sobre el capítulo especial de febrero y la nueva saga de marzo el posible villano sería Fu aparentemente pero también figurará Mechikabura ya te lo contaré tan pronto haya salido por otra parte te comparto también algunas noticias de Dragon Ball Z Kakarot y es que el videojuego ha dejado a sus fanáticos deleitados por la cantidad de emociones que han logrado revivir con sus cinemáticas y ambientación de los escenarios del anime definitivamente Dragon Ball Z Kakarot se ha vuelto en uno de los mejores juegos de la época de acuerdo con datos suministrados por Famitsu la revista de videojuegos con mayor tirada nacional en Japón Dragon Ball Z Kakarot ha cosechado en sus primeros tres días naturales a la venta un total de casi 90.000 unidades vendidas en Playstation 4 en formato físico con estos números y con todo un par de titanes con lo que tiene que verse las caras como Yakuza Like a Dragon y Pokémon Espada y Escudo los ha superado completamente y bueno amigos estas serían todas las más recientes novedades por ahora como siempre gracias por ver este video y hasta la próxima novedades por Gracias por ver el video.